¿Qué edad? Trecho. ¿También volvió? Regresemos en el Seudón. ¿También volvió este fin de semana? Bueno, yo competí este fin de semana, competí en la marcha y nos hemos ido en el Relejo. Una marcha que es de quinta y en el Relejo quedamos campeonato. Perfecto. ¿Cuáles son tus competencias o tus competiciones en prevenida importancia nacionales y en el Seudón? En los estadales, bueno, yo he convertido velocidad y marcha. Son cincuenta, he quedado de tercera y en la marcha que he quedado de seguro. Perfecto. ¿Tienes respaldo en el Seudón? Sí. Trece años. Y también has destacado en este deporte. ¿Cuál sería tu meta en que hasta aquí cumple te gustaría llegar en este momento en este deporte? Bueno, yo he quedado campeona nacional en la marcha y también quisiera llegar a un mundial, a un mundial, a un mundial, poder viajar a un país y poder viajar a otros países también y quiero conocer a otras personas y me felicitar en el Seudón y me llevo a los lugares. Perfecto. ¿Te estás preparando demasiado en ayudar a esos objetivos, continuamiento y todo eso? Sí, cada día que entreno pienso en poder ganar o poder viajar con mis compañeros en el evento que se sale a un país y ha conseguido un mundial o una meta que siempre quería. ¿El apoyo de sus padres? ¿Y su compañero comunista también para que me hagan un poquito de ello? Sí, mi papá en la corredora múltiple hacía este acto, que creo que eran seis, diez pruebas, que él quedaba, iba para nacionales, a veces quedaba el tercero, el segundo y a veces quedaba nadie. ¿Qué quiere decir que no fue forma de arte, la misma deportiva del padre? Sí, lo pensé que iba a ser igual a él, pero se me hicieron más chistes y un poco de emoción. Perfecto, pero definitivamente has contado con el apoyo del padre para que puedan desarrollar tu actividad. Sí, él me ha ayudado y él es el que siempre me ha llevado a entrenar, a las competencias y él fue el que me apoyó a hablar, entrenar a dos veces como yo. Te hago una pregunta que a ella, la parte de las instalaciones necesarias en el plazo para que puedan desarrollar mejor su actividad. Bueno, también necesitamos la punta, porque en realidad al poder mejorar nuestra técnica, necesitamos todos los instrumentos para poder hacer las distintivas, como por ejemplo el árbitro, necesitamos la rocha, el cuello, la habilidad, el método donde necesitamos la habilidad, también necesitamos fundamentos como uniforme, también necesitamos zapatos, necesitamos corno, cosas así para... Gracias. 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 Gracias.